Hola amigos de Comunica Informa, hoy me encuentro con el doctor Miguel Iwit, que él es el director de proyectos productivos, aquí está en la sección de la entrevista, muchas gracias por estar con nosotros, vienes en representación de la secretaria Elaine López. Elaine López, es correcto Angelina, muchas gracias por permitirnos este espacio. Oye, platícame un poco, ahorita ya tuvieron una rueda de prensa que viene ya en la convocatoria de la segunda convocatoria en Cuba 2015, cuéntame un poco de qué es esto. Es correcto, como bien comentas el día de ayer, presentamos la segunda convocatoria de incubar 2015, donde trabajamos de la mano con la UTM, la UTM a través de su incubadora Neos, donde ofrecemos una especie de beca del proceso de incubación para los jóvenes que se encuentren interesados, hablándose de jóvenes de 18 a 29 años que tengan una idea de negocio, quieren desarrollarlo, busquen desarrollarlo a través de un proceso de incubación, esta es la segunda, en el mes de marzo abrimos la primera, tuvimos mucho éxito, entraron aproximadamente 81 proyectos, resultaron beneficiados 25 proyectos, en esta ocasión se pretende que los beneficiados sean el mismo número de proyectos, pero que ya tengamos un mayor número de proyectos que quieran participar, está teniendo mucho auge este proceso de incubación, ya que cuando termina el proceso de incubación el joven ya sale con una certificación a nivel nacional, ahora sí para que cualquier joven que quiera buscar un apoyo, ya sea a través de una empresa pública, como es el gobierno, una empresa privada, el joven pueda tener ya un instrumento, un medio que represente a su idea de negocio, es lo que buscamos con esta convocatoria en Cubar 2015. Ok, ¿qué tipo de proyectos pueden meter los jóvenes? Pueden entrar cualquier tipo de proyectos, sea comercial, manufacturero de servicios, el comité evaluador, quien es el que designa quiénes son los 25 proyectos beneficiados, él va dividiendo en el tipo de proyectos, sea tradicional o sea de alto impacto. Esta división permite saber cuánto tiempo va a ser el proceso de incubación, más o menos por allá va el esquema de qué tipo de proyectos pueden entrar. Todos que no tengan que ver mucho en el tema de insumos de alcohol o algún daño a la salud, todo lo demás está totalmente permitido. Y, por ejemplo, en el caso de que los jóvenes quieran meter un proyecto, obviamente tienen que avanzar un poco en este proyecto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en cierta forma está? ¿Dónde tienen que avanzar para poder entrar a esta parte de la incubadora? Muy bien, a través de la página de la Secretaría de la Juventud, www.cjub.com.mx, a partir del lunes, que la convocatoria va a estar abierta, del 6, que es el lunes, al 22 de julio. Ahí van a poder descargar cuatro documentos, que son los que se piden, además de los básicos, ¿no? Que es un comprobante misiliario, tu INE, tu IFE, ¿no? Y tu CURP, hay cuatro documentos que van a poder descargar de la página, que es la ficha técnica, un estudio socioeconómico, una presentación en PowerPoint, donde ellos van a ir llenando una especie de cuestionario, que de ahí se basa el comité evaluador, para poder decidir, bueno, de la fase de selección, de la fase general de los proyectos, se pasa a una fase de preselección, donde en la preselección, los 50 mejores proyectos ya presentan su programa, ¿no? Va a ser una presentación donde todo el comité evaluador, que es externo a la Secretaría, son cámaras empresariales y consultores de la UTM, de su incubadora NEOS, son los que deciden quiénes son, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los jóvenes necesitan presentar? Se encuentra en el documento que van a descargar de la página de la Secretaría de la Juventud. Y todos estos, por ejemplo, los proyectos que metan también en el proceso, ¿se pueden ir modificando un poco? ¿O en el momento que entran, así tienen que quedarse? Es lo que se busca que se modifique, ¿no? Que se modifique, que se aterrice el mercado, que se busque hacia quién va a ir dirigido, sus clientes potenciales, hacer un análisis económico, financiero, para que cuando termine el proceso de incubación, igual y el joven cuando entra tiene una idea de negocios y cuando sale tiene completamente otra, ¿no? Es lo que se busca, buscar orientar al joven para que ya tenga un proyecto ya muy bien establecido. Claro, para que al final una vez que el proyecto salga lo puedan hacer realidad. O sea, que muchas veces eso pasa, no sabes cómo iniciar, cómo hacer tu proyecto. Ustedes los ayudan a que realmente puedan aterrizar todo esto. Sí, es lo que se pretende, que realmente ya se aterrice en el tema de emprendimiento. Perfecto, doctor. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, darnos toda la información. Para los jóvenes, que yo creo que es tan importante, que ahorita sobre todo están impulsando muchísimo esta parte de emprendedores, para que sepan de este proyecto, segunda convocatoria Incubar 2015, que ya pueden empezar a meter en sus proyectos a partir del 6 de julio. Claro que sí, están invitadísimos. Muchas gracias por el espacio, Angelina. Muchísimas gracias y vamos a un corte comercial.